Shalom Sean todos bienvenidos a este tiempo del programa Alabando a Jehová Aquí en esta mañana vamos a hablar con una de las legendarias de la música gospel nacional Ella comenzó en el coro Eco de Cristo de Pastor Estefanía Hoy en día ella canta en solitaria Se trata de Elena Osier-Michard Ella es una autora compositora Nos va a hablar acerca de su vida en Cristo Desde que comenzó, desde que aceptó a Jesús Hasta este momento Buenos días, señora Eva Buenos días Por favor, puedes hablarnos en términos simples ¿En qué condiciones, en qué estado te encontrabas cuando aceptaste a Jesús? Muchas gracias Más o menos lo que puedo decir En esos momentos me encontraba... Era jovencita Sí, acepté a Cristo siendo jovencita En la ciudad de Bata Fue algo maravilloso Algo que no esperaba en esos momentos Ni idea tenía De... Aceptar a Cristo Mi hermanito Mi hermanito fue el que me dedicó Tenían una campaña de evangelización allá En la ciudad de Bata En Goló La Iglesia Voces de la Salvación Sí Me dedicó Me invitó Primero no quise ir Porque en esos momentos era una jovencita un poco chula Y después me animé Por tantas veces que él habló Me estaba persuadiendo Entonces me fui En la tarde Estaban predicando Dijeron muchas cosas Acerca de mi vida Parecía como si el predicador conocía quién era yo Me impactó Me impactó mucho Entonces cuando estaban llamando a la gente a aceptar a Cristo Yo decidí salir Para aceptar a Cristo Y así empecé a servir a Cristo Aceptaste a Cristo Tu hermanito nos quiere decir que Tu hermano Tu hermanito Es el que Ya había aceptado a Jesús Y es el que te invitó Sí Y eso fue como una campaña Como siempre hacen las iglesias se la aplicas Perfectamente ¿Y eso puede ser en qué año? ¿En qué año? ¿En qué año? Fue en el año 2006 ¿En el año 2006? Sí, 2006 fue en agosto Agosto de 2006 Después de aceptar a Jesús Entraste a la iglesia Sí ¿Y cómo fue tu crecimiento en la iglesia? Una vez aceptado a Cristo Una vez aceptado a Cristo Empecé a congregar Me recibieron ahí los hermanos Muy amables Cada vez se preguntaban Cuando no iba Venían a buscarme Entonces empecé a servir a Cristo Empecé a escuchar la palabra de Dios Empecé a ir en los cultos de jóvenes En las reuniones juveniles Los sábados Y a veces salíamos a evangelizar A pesar de que no sabía nada Pero siempre me llevaban Para aprender Para aprender a evangelizar Salía E íbamos de vez en cuando Por varios Sí Sí Y predicábamos la palabra de Dios Y estando ahí Antes No quería mucho Dejarme ver, ¿no? Estaba ahí como si no Como no me gusta mucho salir Sobresalir En medio de mucha gente Y había una mamá La mamá inmaculada Que es la que me Me detectó Y dijo que Esta niña tiene algo Y empecé a cantar Ella me empezó a enseñar Sí, ella me enseñaba Y un día Cuando era culto de jóvenes Me llamaron a Alabar a Dios Y estuve un poco nerviosa Como siempre Como todo el mundo Y empecé a alabar Un culto también Un culto dominical El domingo También empecé a alabar a Dios Y después de alabar El pastor Damián Vino y me felicitó Dijo que De verdad hija Lo has hecho bien Y que sigas haciéndolo así Tienes que aprender más Con las mamás de alabar Con las mamás de alabar Sí Para que te enseñen Y que sigas adelante Entonces me animó mucho Y eso me alegró muchísimo Mucha gente Muchas mujeres Me felicitaron Y como no estuve mucho tiempo allá Me vine a Malabo Que mi hermano tenía que continuar con mis estudios Me vine a Malabo Y al llegar aquí Me encontré con otra maravilla Que fue como una madre para mí La pastora Estefanía Ahí es donde empecé a congregar con ella Ella me enseñó muchas cosas Ella sacó toda la vergüenza que había en mí Sí, y ya empecé a hablar delante de la gente Empecé a bailar Y hasta cuando fuimos a sacar el primer videoclip De su primer álbum Era como Era jovencita en esos momentos Lo que más conocía más era Bailar Bailar Sí, y me gustaba Bailaba más que cantar Porque me gustaba mucho bailar Y me gusta Me gusta mucho bailar Casi la mayoría de los toques Que siempre bailamos Los sacaba Y con unos otros hermanos allá Y casi ella me volvió a animar Ella me levantó Y me enseñó a salir fuera ¿Entiendes? O sea, a conocer gente A conocer más del mundo En fin, así fui creciendo en el Señor Hasta hoy Hasta hoy Ok Has dicho que tu hermanito es el que te llevó en la iglesia Sí Eso quiere decir Eso quiere decir Como dice la palabra de Dios Que si uno de la familia acepta a Jesús Toda la familia se salva Eso quiere decir que su hermanito es el que la llevó en la iglesia Ok Hacemos un receso de tres minutos Regresamos enseguida Música 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 esa persona antes de ir a la iglesia tomaba, pero no como ya toma ahora, ya se ha exagerado más, eso quiere decir que si tenía siete espíritus en su cuerpo, esos espíritus, el pastor, el profeta, quien sea, le quite esos espíritus a través del poder de la oración en el nombre de Jesús, esos espíritus se van, ¿qué pasa? y cuando tú sales en la iglesia, tú sabes el Espíritu de Cristo, los siete espíritus no van a dormir, porque es como todos conocemos, que si te quitan de casa, tú no vuelves a vivir aquí, tú vas llorando en la calle, pero un día estarás viniendo para venir a preguntar la casa que dejé, si todavía sigue desocupada, si encuentras que la casa sigue abierta, ¿qué hacen los espíritus, los más espíritus, llaman a siete más espíritus, más fuertes, para venir a ocupar ese lugar? pero en ese caso, Elena no hizo esto, Elena permaneció en los pies de Cristo, ahora seguimos hablando con ella, Elena, después de permanecer en Cristo, ¿cuál fue alguno, bueno, como decimos, por lo Cristo te llama, te chiva, te dio un ministerio para trabajar? Sí, empecé a trabajar, una vez que el Señor me escogió, empecé a servirle, como estuve diciendo antes, en la iglesia gozo de la salvación, la primera vez que prediqué, me acuerdo fue a un culto de mujeres, me llamaron, me invitaron a predicar, y lo dije bien, el Señor habló, me utilizó, entonces empecé a predicar, empecé a predicar y aprendí mucho de mis líderes, que me enseñaban que así es como se hace, y en medio de todo ese aprendizaje también tuve un curso de interpretación, sí, tuvimos un tiempo de interpretes, de español fan, sí, aprendí eso, y casi es lo que hago más, la iglesia, a veces interpreto, otras veces predico, sí, otras veces aconsejo, son más o menos las gracias que el Señor me ha dado, y la de alabarle, que es la que más me encanta, que es la que más me gusta. Ok, participaste en un curso de interpretación, ¿no? Bueno, encontramos aquí que le gusta bailar, a ella le encanta el baile, también, ella canta, antes de, según lo que tenemos enterado, que también compones, Sí. A ver, puedes hablarnos un poquito, ¿dónde aprendiste a componer? Bueno, aprendí a componer, estando en la iglesia, estando en la iglesia, antes de, primero, antes de conocer a Cristo, sí, a veces venían canciones que llegaban a mí, pero no eran alabanzas, pero después de aceptar a Cristo, empecé a volver a recibir más canciones, canciones, me venían, a veces cuando duermo, despierto con una alabanza, y empiezo a cantarla, otras, había veces que se me olvidaban, y ya no me acuerdo de lo que estaba cantando, y cuando me di cuenta de que estaba aprendiendo algo, algo importante, entonces empecé a despertar, una vez despertar, con una canción, tomo mi móvil, empiezo a grabar, y después, paso, luego, cuando pasa un tiempo, empiezo a escuchar, y voy arreglando las canciones, y las acomodaba, las guardaba en mis cuadernos, en mis archivos, y es lo que hacía, y así me venían canciones, a veces cuando estoy lavando la ropa, cuando estoy trabajando, me llega una alabanza, una adoración, empiezo a cantar, empiezo a cantar, y así salgo de inmediato, y la grabo, para que no se me escape, y es lo que estaba haciendo siempre. Es lo que estaba haciendo siempre, así te bajaba la inspiración. Sí. Y háblanos un poco de tu primera ruta musical, que fue totalmente un éxito, en el gospel nacional, la hemos visto cantar en grandes escenarios, aquí en el país, háblanos un poquito, ¿cómo tuviste la inspiración de este primer álbum, si has tenido alguna ayuda de otra persona, en cuanto al cantar se refiere? Sí. Tenía todas estas canciones acumuladas, y no me atrevía a acercar a un estudio para grabar, fue alguien que me animó, y me llevó a una... ¿Quién es alguien? Fue Pablo, apóstol Pablo, que canta con Eugenio. Sí, fue él que me animó a hacer algo así, algo igual, entonces me llegó a un amigo, y él tiene un estudio. Entonces empecé a grabar, y al principio estaba un poco nerviosa, y no estaba del todo segura de lo que estaba haciendo, porque era la primera vez, como toda persona, cuando haces algo por primera vez, siempre tienes eso... ¿Tienes complejo? Sí, ese complejo, sí, siempre tienes ese complejo. Entonces grabé mi primera canción, y en esos momentos me llamaron para trabajar en el continente, y ya no pude acabar el trabajo. Lo dejé en el estudio y me fui a trabajar. Vine a pasar vacaciones, después de un año vine a pasar vacaciones, y volví al estudio, y se lo pregunté al chico, y el chico me dijo que tuvo un accidente, tuvo un saqueo, y todo se perdió. Entonces empecé de nuevo. Volví a grabar, y volví a grabar, luego me fui otra vez a trabajar, lo dejé aquí. Y cuando regresé, también encontré lo mismo, casi, o sea, el mismo álbum lo grabé tres veces. Pero todo fracasando, señor. Todo fracasando. No había maneras. Era una lucha, era también una lucha espiritual, porque el diablo cuando ve que tú quieres hacer algo, algo que a Dios le da la gloria, siempre está... O para desanimarte, se opone, se opone. Trae carencias de material, carencias de dinero. Efectivamente, es lo que estaba pasando. Y yo dije que, señor, ayúdame, que yo tengo que acabar esto. ¿Cómo es que no puedo acabar una cosa tan simple? Entonces empecé a grabar otra vez, y yo dije, esta vez no te voy a dejar nada, voy a usar mi llave, y vas a meter todo dentro, y ya cuando regrese, te lo traigo. Entonces, esta vez pudimos terminar todo, hasta hubo días que dormí en el estudio, porque decía que no me voy, esta vez no me voy. Hasta terminar. Si no terminamos hoy, no me voy a casa. No me voy. Entonces, me llevé todo, y después de un tiempo, empecé a ahorrar algo de dinero, como tampoco tenía gran cosa, pero alguien me apoyó muchísimo, que es mi hermano, mi hermano Nemesio. Muchas gracias, le agradezco mucho, porque él me ayudó muchísimo, me apoyó económicamente, ofreció sus coches, ofreció alimento, agua, todo lo que tenía a su disposición, para hacer efectivo esta obra. Y le encantaba mucho, me apoyó con mucho amor, y le encantaba también la canción de Montamasu. Montamasu, la famosa canción. Sí, que le encanta mucho. Él me ayudó demasiado, me ayudó bastante. Entonces, llamé a la productora, a Grass Production. Grass Production. Sí, sí. y vino a Oyala, y es donde firmamos el primer álbum. Sí, 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 sí. Ok, hemos escuchado un poco su trayectoria musical, de la hermana Elena, Elena Osimicha, la que cantó la famosa canción, de la hermana Elena Osimicha, y ahora hacemos un receso de tres minutos para ver este vídeo. ¡Aleluya! ¡Estamos en el estudio Sergio Vaz de Semo! ¡Alabamos al Señor! Bendito sea el nombre de Jehová, Dios del Universo. Te glorificamos en el nombre de Jesús. ¡Amen! ¡Gracias! 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 Después de aceptar a Jesús, ella comienza a cantar para Cristo. Pero tenemos una pregunta para ese público. Es normal que si quitas una canción cristiana, que se escuche en los bares, en las discotecas o en otros lugares de ocio. No sabemos. Pero esa pregunta la hacemos a la hermana Elena, que es autora compositora de muchas de las canciones. Elena, puedes hablarnos un poquito, si es normal que una de tus canciones, que cuando pasas al lado de un bar encuentras que esos están escuchando esa canción, si es normal. Sí. En primer lugar, el motivo por el cual yo quito las canciones es para predicar, para anunciar al mundo, que conozcan a Cristo. Y no podré llegar a todas las casas, ¿no? No podré. Tengo que hacer algo. Y lo que había bien hacer fue cantar. Y a través de esas canciones, la gente, esas canciones pueden llegar en cualquier lugar. Y a través de esas canciones, la gente puede cambiar, alguien puede atentar a Cristo. Pero si es una persona que no la encontrarás en la biblioteca, en casa, en la iglesia, o yo que sé, en el parque, quizás su lugar de ocio es el bar, la discoteca. Luego, la canción, ¿cuál es que? A través del bar donde está, que la persona, el dueño del bar ponga una música cristiana, él puede escuchar y decir, pero estas palabras que dicen, me conmueven. Esas palabras le pueden tocar, le pueden cambiar a través de esas palabras, por lo que yo no veo el mal en que la gente escuche las canciones cristianas en los bares. Yo lo veo muy normal. Es normal. Nos quiere decir que de una forma indirecta sois salmistas. Sí. Sí. De una forma indirecta sois salmistas, también sois predicadores. Eso. Pero predicáis cantando. Eso mismo. Eso quiere decir que, como dice el apóstol Pablo, dice que para convencer a un mundano, para convencer a una persona que toma, para convencer a un gentil, él también tenía que ser como un gentil. Sí. Para salvarle. Eso quiere decir que, para salvar a un borrachero, tú primero tienes que ir en el bar, a encontrarle ahí. Eso quiere decir que, cuando pase la gente, van a pensar que los dos sois borrachos. Sí. Pero mientras que tú tienes tu objetivo principal, que es quitarle de ahí. Sí. Eso quiere decir que, andar con ellos y no hacer lo que hacen. Es lo que está diciendo la hermana Elena. Eso quiere decir que, bueno, tenemos otra pregunta muy importante. Después de aceptar a Jesús, toda la trayectoria que nos has contado, has encontrado unas ventajas o unas desventajas. O sea, quiero decir que las cosas que no podías hacer antes, sin Cristo, ya las puedes hacer ahora. Sí, claro. Muchísimas cosas. Como, por ejemplo, lo que les estaba contando de mis canciones, porque tenía como una prohibición, que no podía acabar nada. Que todo lo que empezaba, tenía que quedar a medias, sin acabar. Pero, por la gracia de Dios, Él me liberó. Y ahora puedo acabar una carrera. Pude acabar una carrera. Pude acabar un primer álbum. Pude acabar, qué diría yo. Y ya puedo acabar varias cosas que hago. Un trabajo, empezar un trabajo y acabarlo. Y son, más o menos, las ventajas que he tenido en el Señor. Y había veces que no podía expresarme, ¿sabes? No podía expresarme. Cuando me expresaba, me salían lágrimas. Porque tenía mucha furia por dentro. Era muy furiosa. Me gustaba mucho pelear. Hasta me peleaba con mis puñadas. Y, a veces, cuando a mi hermano alguien le causa molestia en alguna parte, me llamaban a mí a pegar a esa persona. Y son cosas que no eran buenas. Y, por la gracia de Dios, ahora mi corazón está bien relajada. Y puedo relacionarme con la gente normalmente sin regañar, sin pegar, sin golpear, más o menos. Es lo que he encontrado. Son las ventajas que encuentro en el Señor. Ok. Son las ventajas que ya encontró en el Señor. Es salmista, compositora, de su primer titulado, Metamashu, que acabamos de ver. No sabemos, realmente, si todo el mundo puede cantar para Cristo. No sabemos. Usted que nos está siguiendo, no sabemos. Si usted puede cantar para Cristo. Yo, aquí, no sé si puedo cantar para Cristo. ¿Cuáles son los requisitos para cantar para Cristo? ¿Puede decirnos algo para Cristo? Sí. No todo el mundo puede cantar para Dios. No todos pueden alabar a Dios, como lo dice la Biblia, que todo lo que respira, alabe al Señor. Todos pueden cantar, todos pueden alabar, pero no todos pueden dirigir. ¿Entiendes? No todos pueden dirigir, porque para hacer, para dirigir una alabanza, se requiere una vida. Porque las palabras que cantamos, las palabras que predicamos, las tienen que ver primero en nosotros. Si nosotros no damos lo que nosotros decimos, es que estamos haciendo algo contrario a lo que hablamos. La Biblia nos pide que nosotros mismos seamos ejemplo de lo que decimos. Entonces, para que uno sea director, para que uno sea cantante, que cante, que alabe a Dios, eso tiene que ver mucho de su propia vida. De su vida. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ver a Dios a través de ti. Si dices no, la palabra de Dios dice que no, que dejes de tomar, de beber, que dejes de mentir, y tú misma eres una mentirosa, entonces la gente se quedará confusa. Pero esa, que es la primera mentirosa, me dice a mí, que dejes de mentir, es algo que no debería ser así. Por eso todo el mundo no puede alabar a Dios, porque no todo el mundo puede agradar a Dios. Porque el alabar a Dios requiere muchas cosas, requiere mucho sacrificio, requiere mucho sacrificio. No puedes hacer lo mismo que hace todo el mundo, porque la mirada del mundo está sobre ti. Ok. La mirada del mundo está sobre ti. Sí. Vemos muchos de los jóvenes los que cantan, hacen ejercicios, otros que toman miel, no hay que tomar agua fría, hay que tomar no sé qué, hay que ir a dormir no sé qué, hay que hacer tal cosa. Esto, ¿se puede cantar por tener una buena voz o se canta porque Dios te ha elegido a que cantes para él? No se canta porque tengas una buena voz. Como yo, yo no tengo buena voz, pero yo canto. ¿Por qué? Porque Dios me ha elegido a cantar por mucho que no quiera. Porque hay veces que no quiero que la gente conozca que soy yo la que canta, pero el Señor me dice que cante, que cante. No es por la voz. Hay gente que tiene buena voz, pero no son creativas, o sea que ellos mismos no pueden componer. Es la confusión que suele haber a veces cuando uno tiene una voz tan fina, bonita, manejable y una persona que no tiene buena voz, pero compone. Y lo que yo siempre aconsejo es que se junten, que trabajen en equipo. Yo compongo y tú cantas. Y tú cantas. Es lo que debería hacer. Y el error suele ser que como yo compongo, aunque no tenga buena voz, yo voy a cantar. Sea como sea, yo tengo que cantar. Y no sería bueno así. No sería bueno. Es bueno que uno cante cuando realmente tiene buena voz y que tiene inspiración. Eso es lo más bueno. No se puede cantar si no es la gracia de Dios. Si Dios no te ha elegido, no puedes cantarle. Porque Él es el que conoce quiénes tienen que cantarle. Porque también dice la Biblia que Él busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Y si tú no le adoras en espíritu, tus adoraciones, tus alabanzas se dan en vano. Porque hay gente que cantan, que alaban solo para ser vistos por el mundo y otros que lo hacen de verdad en espíritu. Y yo, a mí me gustaría que lo hagan todos en espíritu porque tales adoradores buscan el Señor. Antes de la última pregunta que tenemos a la hermana Elena, vamos a pedirle que ella nos cante una canción. Vamos a pedirla porque ella es una salmista. Y a los salmistas no les importa dónde, en qué lugar hay que alabar a Dios. Si hay piano o no hay piano. Si no hay guitarra o no hay guitarra. Si el solista no ha venido o no ha venido. A ellos solamente están para cantar. De hecho, la pedimos si ella nos puede entonar una adoración o una alabanza de las que conocemos o las que no. El micrófono es tuyo. Bueno, gracias. Voy a cantar un poco la canción de Matamazu, que es la canción del título de la primera canción. Más o menos es lo que dice la canción que estoy preguntando a la gente. Que el tiempo se acerca, como dice la palabra de Dios. Que de aquí a X tiempo llegará el Hijo del Hombre. Y la pregunta es si te encontrarás preparado para que puedas ir al Reino de los Cielos. Es esto. Y el consejo que puede ser la población cristiana o la purana, ¿tienes algún consejo? Acerca de la música, acerca de Cristo, muchos consejos. Les aconsejaría a que hay gente que juzgan sin conocer. Les pediría que conozcan un poco a Cristo. A fin de que luego, cuando tengan que juzgar, que sepan de qué están juzgando. Porque hay gente que hasta ahora no se han acercado a Cristo. Pero hablan de Cristo. Les invito a que se acerquen a Cristo. Y que conozcan más o menos quién es Jesús. Y lo que Él puede aportar en tu vida. Porque es muy importante tener a Cristo. Porque una vida sin Jesús es una vida muerta. Porque solamente Jesús puede dar la vida. Y nada más. En la otra parte, también les aconsejaría a la gente. Les diría, hay gente que no conoce mi música. Que no han escuchado mi música. Como no está tanto en el mercado. Porque a veces no me animo tanto para ir a los mercados y dejar mi música allá. Les diría que pueden acercarse a la casa. O encontrar a la gente. O ir a la iglesia a gozos de la salvación. Ahí también se encontrarán con mi música. Las placas. Y también pueden buscar en YouTube. Encontrarán mis videos. Y los que no me conocen, ya me conocerán a través de eso. Y la gente que todavía es tan tímida. La gente que tiene vergüenza. Tiene inspiración. Tiene talento. Pero siente vergüenza. Les diría que se animen. Que también hagan lo mismo que hice yo. Esforzarse. Buscar a alguien. Buscar apoyo. Alguien que te empuje. Alguien que conozca. Que tenga noción de lo que quieres hacer. Y así te ayudará a salir adelante. Más o menos. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres cantar, sabes cantar. Si quieres cantar, busca una persona que te pueda apoyar. Porque, como dice la palabra de Dios, dos valen más que uno. Si tienes inspiración para cantar para Cristo. Si no sabes cómo comenzar, busca una persona que ya lo hizo. Porque nadie puede andar solo. Para que seas alguien grande, tienes que andar con los grandes. Dejemos ser conocidos por nuestra mentalidad. No. Busca y tú encontrarás. Si quieres participar en ese programa, puedes marcar este número que aparece en la pantalla. ¡Shalom! Y que Dios les guarde. ¡Shalom! Y que Dios les guarde. ¡Shalom!